¡Hola! ¿Cómo están? ¿Listos para empezar esta siguiente pausa? Vamos a seguir trabajando en ejercicios de movilidad, de tonificación y de estiramientos para el cuerpo en general. Vamos a empezar con nuestros movimientos en el cuello, lentamente, vamos a ir a un lado, al otro, con movimientos relajados, tranquilos, sin exigir, 5, 6, 7, 8. Vamos al lado nuevamente, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a hacer los círculos en otro tiempo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4. Soltamos, soltamos, vamos a hacer este ejercicio, tronco, 2, a tocar abajo, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Soltamos, soltamos y vamos a subir la rodilla y presionamos, mantenemos en cuarto tiempo, 2, 3, 4, bajamos, cambio, 1, 2, 3, 4, bajamos, 1, 2, 3 y 4. Vamos a ir a un lado, mantenemos en cuarto tiempo, 5, 6, 7, 8. Vamos al otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Soltamos. Si este ejercicio es para los hombros, vamos a hacer diferentes movimientos, por ejemplo, este, en cuatro tiempos, ya, vamos, 2, 3, 4, cambiamos, 1, 2, 3, 4, arriba, 1, 2, 3, 4, y volvemos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. El siguiente ejercicio es para tonificar nuestra musculatura, de alguna manera que estamos ahí trabajando durante todo el día, hay que fortalecerla, vamos a hacer flexión de extensión de la muralla, en esta posición, solamente las que pueda, y hasta donde llegue, 4, 5, 6, 7, y 8. Incorporamos elevación de talones, ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8. El siguiente ejercicio es un poquito más complicado, ya, pero lo hacemos en la posición, ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8. Soltamos, soltamos, con la mano izquierda, vamos a tocar este medio, ya, derecho, y vamos a elongar, en esta posición. Es un poquito más complicado, pero mantenemos la posición y la elongación. soltamos, 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 8 tiempos nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8. Por último, una pequeña estocada al lado, cambiamos, bajamos, cuidado con la rodilla abajo, y hacemos 8. ¿Cuántos vamos? 6, 7, y 8. Por último, vamos a hacer un ejercicio de respiración. En 4 tiempos, hacia arriba, mantenemos, en 4 tiempos, y bajamos en 4 tiempos. ¿Listo? Vamos, 1, 2, 3, 4, mantenemos, empujamos arriba, y bajamos en 4, 1, 2, 3, y 4. Y al bajar, volcamos el aire, vamos nuevamente. 1, 2, 3, 4, mantenemos, 1, 2, 3, 4, mantenemos, 1, 2, 3, 4, mantenemos, empujamos el techo, y bajamos. 1, 2, 3, 4, mantenemos, 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 1 Gracias.